¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está sonando salsa caliente Está sonando salsa caliente Yo soy el guarachero de oriente Está sonando salsa caliente Salsa para guarachar Salsa, yo quiero cantarle a mi gente Está sonando salsa caliente Me voy para el pueblo, hoy es mi día Quiero gozar con la novia mía Está sonando salsa caliente Pero qué salsa, pero qué salsa Que la salsa se impone Está sonando salsa caliente Y limón, también semillao y macosón Tambón, qué rico Vaya para ti Que los líderes hicimos De corazón ¡Vaya! ¡Ajá! Está sonando salsa caliente Está sonando salsa caliente Desde Puerto Rico hasta Nueva York Se escucha el eco de un tambor Está sonando salsa caliente Está sonando salsa caliente Aquí en Colombia y en Panamá Se está gozando Salsa caliente Porque con la salsa se olvidan las penas Salsa caliente Porque con la salsa se hundirá el dolor Salsa caliente Por eso canto de noche y día Salsa caliente Salsa caliente Para poder alegrar a la gente mía Salsa caliente Salsa, salsa, para Magdalena Salsa caliente Para que goces conmigo Y no te quedes sentado Salsa caliente ¡Ay, ay, ay! La, la, la